Es un poema dedicado a mi padre, a las muertes de mi padre especialmente, ¿no? Se llama Los Huesos de mi Padre. ¿Serán estos los 206 aristocráticos huesos de mi padre? Todos completos con su maxilar inferior, su frontal, sus alangetas, su astrágalo, sus bómeras, sus clavículas. ¿No se habrán confundido en la fosa común con los de un vagabundo, de esos que abundan en las calles de Lima y mueren sin un grito? ¿Cómo voy a confiar en que estos sean los huesos de mi querido padre, Octavio, Tachito, si en la fosa común donde lo echaron puede ocurrirle cualquier cosa a los huesos de uno? Su hermano, Tío Reynaldo, había jurado encontrar a mi padre y recorrido toda esta Lima a pie durante un año para hallar a mi padre, el poeta que se había perdido en la ciudad, como suele ocurrirles a los ancianos y a los locos. Todos los días salía después del desayuno a buscar al hermano mayor, aquel poeta provinciano, talentoso, desgraciado y perdido por los barrios de Lima. Llevaba una vieja foto de mi padre, amarillenta, donde aparecía con su pelo ya blanco, sus ojillos brillantes de inteligencia, sus mejillas flácidas, labrada por años de inútiles batallas contra lo que él llamaba su vestido adverso, cuando sellaba de un ánimo blasfemo, dispuesto a enrostarle a un dios en el que no creía sus continuos fracasos. La boca grande, elocuente, la frente alta y despejada, con un terno marrón, creo, a rayitas. Esta imagen debió corresponder a una época feliz, también la de Guaraz, cuando estábamos todos juntos, mi hermana, mi madre y yo, mucho antes del divorcio. Reinaldo la mostraba a la gente, los interrogaba venciendo su enorme timidez. ¿Ha visto a este hombre? Indesmayablemente a pie, pío de a pie, como un remoto soldado de una guerra perdida, raso, humilde, cumplido, indagando los parques, en los hospitales, en las estaciones de autobús, en los mercados, pues quería encontrarlo. Esa era la misión que se había impuesto antes que la muerte se lo lleve. Pero la muerte se llevó primero a tío Reinaldo, de un cáncer en el estómago, sin saber que mi padre lo había precedido en el último rumbo. Y no fue, sino mucho más tarde que mi hermana, al fin, encontró a mi padre en una fosa común, en el cementerio de Miraflores, donde sus huesos misteriosamente habían venido a dar porque nadie había reclamado su cadáver. La muerte, que con callado pie todo lo iguala, lo había sorprendido en un asilo municipal donde llevan a los locos que vagan por la calle de Lima. Y había muerto, enloquecido y solo, él, Octavio, Tachito, el poeta, el hermano mayor que había nacido en Cuna de Oro. Siempre pensé que moriría rodeado, como Maese Manrique, de sus hijos, hermanos y criados, reconciliado con su terco destino, y se sabía la angustia, la loca angustia que exorbitaba sus ojos porque no quería morir como un fracasado y su muerte descerraría para siempre las puertas de la gloria. No reposó un instante en Gira, acechando la suerte en todos los caminos, en todos los concursos, esperando un cambio de destino, algún premio, algo definitivo que sacase su nombre del anonimato y le dice la paz. Ya no soñaba con el premio Nobel, sino con la publicación de sus poemas que eran profundamente hermosos y caía más de ellos cuanto más desgraciada era su vida. Se sentía en deuda con nosotros, sus hijos, y los recuerdos de nuestra infancia feliz, lo atormentaban hasta hacerlo sangrar como un patriarca loco que ha perdido el paraíso inadvertidamente por una mala mano en el trecillo, un mal consejo o una debilidad de temple inconfesable. Entonces quería estar solo, huía de la familia, se confundía en Lima entre los vagabondos, le aterraba y le atraía como un destino escrito la mendicidad al final del camino. No aceptaba el rol que todos querían para él, del abuelo sabio y respetado que mora y aconseja en el hogar de su hija. Pero decidió seguir la batalla hasta el final y irse a la calle esperando un milagro. Sus despojos fueron a dar a la fosa común a hacer que el proceso de pustratación termine en cosa de tres años y sus huesos mondos nos fueron entregados en una caja de zapatos con una etiqueta identificatoria. Ahora reposan en el cementerio el ángel en una de esas fúnebres bibliotecas de huesos a pocos bloques de donde mi madre duerme su sueño eterno. La muerte piadosamente ha acercado a los huesos de doce veces que la vida se paró y sus nombres han vuelto a aproximarse en el silencio de este campo santo como cuando se vieron por primera vez y se amaron. En ocasiones, mi hermana y yo llevamos flores a un sepulcro y al otro y todavía sufrimos por su amor desgraciado que sin embargo dio maravillosos frutos. Gracias.